Nacidos como hijos de Esparta, los dos hermanos se entrenaron con el sueño de unir sus fuerzas en el gran ejército espartano. Pero eso nunca ocurriría. Un día, a Thiago, se llevaron a Deimos ante la mirada de su hermano Kratos, el hermano que había jurado protegerlo siempre. Este pequeño suceso cambiaría para siempre la vida de Kratos. La rueda de su destino, de su sino maldito, había empezado a girar. La pérdida de su hermano le dejaría una marca indeleble. Un recuerdo que no podría olvidar. Kratos, que había jurado no dudar nunca, se hizo un tatuaje rojo en su cuerpo, en honor de Deimos. Un tatuaje que era idéntico a la marca de nacimiento de su hermano. El tatuaje sería un triste recuerdo para el hombre que se convertiría en Dios. El guerrero conocido como fantasma de Esparta. Vinieron a por el guerrero marcado. Una marca que vieron en el cuerpo de Deimos. Este desconocía el destino que le aguardaba cuando se lo llevaron ante los ojos de su hermano. Ares lo llevaría a los dominios de la muerte, el reino de Tánados, un lugar en el que ningún mortal se ha atrevido a entrar. Allí permanecería, atrapado y sin esperanzas de escapar. Sufriría años de castigos y tormentos a manos del Dios de la Muerte. Al principio, la creencia de que su hermano Kratos iría a salvarlo era lo que lo mantenía con vida. Pero con el paso de los años, Deimos perdió toda esperanza y con ella todo rastro de humanidad. La ira y la venganza bullían en su interior, donde permanecieron latentes durante décadas. Tras perder prácticamente toda cordura, fue esa ira la que le permitió resistir. Con la creencia de que un día volvería a encontrarse con el hermano que lo abandonó. La creencia de que un día volvería a encontrarse con el hermano que lo abandonó.